No, yo estaba ahí en el que me he dado el abono de la noche, comprando una cena, y me estaban acusando de un robo de un motor, entonces yo fui de mi familia y la familia mía me bajó aquí. ¿Tú viniste a dar la cara? Sí, yo vine a dar la cara. ¿Quién te está acusando? Un joven ahí, yo nunca lo había visto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Por un robo de un motor ahí, dice que soy yo ahí, Videl. ¿Pero qué vinculación tú tienes? ¿Tú estabas ahí o qué? ¿Qué pasó? No, ninguna, yo estoy claro de mí, ninguna tengo yo ahí, nada. ¿Tú no sabes de eso? Yo nunca he robado, mi hija. ¿Qué tú esperas entonces? No, que se aclare esto. ¿Tú viniste voluntariamente? Voluntariamente con mi mamá y mi tío. ¿Tú viniste de la cara? Sí, además. ¿Tú conoces a esa persona? No, yo nunca la había visto en mi vida. ¿Él vive por ahí, por donde tú vives? No, yo nunca la había visto ahí. ¿Tampoco? ¿De dónde tú eres? De Pueblo Nuevo. ¿Cómo tú te llamas? Robert Luis Severino. ¿Qué tipo de motor dice él que fue que le viste? No sé, nada, no sé, nada, no sé, nada, y dice nada más que yo soy yo. Está bien, brother. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!